¿Qué es la ventana? Dijo el cielo desistado. Esta mañana me duché. Bajo la ducha tengo las más radicales ocurrencias. Y esta mañana dije yo puedo ser la hija de mi padre, puedo mirar el vacío a la cara. Esta mañana abrí la ventana y en el cielo había impresas con violencia, una raya roja. Es aquí donde todo comienza. Es exactamente aquí donde me volvió este poema. Cerré rápido. Tenía frío. Un día sin pierna. Tenía frío y yo no soy mi padre. Mi vieja psicóloga decía él es quien pudo abrir la ventana. La nueva no tiene esas ideas, pero es ella quien me ha ayudado a vivir. Cuando volví a abrir mi raya roja ya no estaba, pero para mí seguía exactamente ahí. Una vez que se ha visto, una raya roja en el cielo no se puede mirar para otro lado. Cuando se ha mirado a la cara de una raya roja en el cielo, el cielo ya nunca será él. ¡Bravo! 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 Gracias.